Previa antes del partido contra León Ok, ya sabemos como jugamos Vamos a tener mucha gente en el medio campo Vamos a presionar esas salidas Y vamos a ser completamente dinámicos en el medio campo y en la delantera Ahora, el tema aquí es que no tenemos a Dita El Toro Fernández está lesionado y Dita está expulsado Tenemos dos bajas Y de aquí radica todo el problema Porque ¿Qué defensa vamos a poner? ¿Quién va a acompañar a Piovi y a Lira? ¿Salcedo o el cachorro guerrero? Y yo creo que aquí va toda la parte del video Porque el tema es ¿Qué jugador tiene que jugar? Y es que si lo ves de cierta manera Salcedo es el que más apunta Porque es el que ha jugado más Anselmi le ha tenido confianza y lo ha puesto De cambio, pero lo pone Y el tema aquí es que este tipo ha fallado cuando lo han puesto En mayor o en menor medida Pero todavía no es 100% confiable Porque si lo fuera sería titular completamente Yo no sé si Lira seguiría jugando ahí Pero si Salcedo fuera confiable ese güey sería titular De eso no tengo dudas Pero mira, puede pasar algo muy chistoso Vamos a tener a Carlos Salcedo 90 minutos En donde va a estar a prueba literalmente Porque yo creo que un partido mal que dé Es el que ya no vuelve a jugar más O al menos eso espero Porque ¿De qué te sirve jugar como el Manchester City? A tener el balón, a tener presión A ser completamente dominante Si aquí uno de tus centrales se va a equivocar Y te va a costar un gol Entonces puede ser completamente la prueba final Para que Salcedo se gane un lugar O que siga jugando 10 minutos Que yo, la neta, esos 10 minutos Se los daría mejor al cachorro guerrero Y mira, en el momento que se está grabando esto Yo no sé por qué han salido varias noticias Que Edita tiene 2 partidos Que tiene 3, que tiene 4 Que no va a tener ninguno Eso sí, también fíjense bien en la información que leen Porque no mames, hay cada cosa Pero lo seguro al 100% Es que este tipo no va a jugar contra León Supongamos que le dan 3 partidos Así ya, cañón Son 3 partidos en donde te juegas Que Salcedo te juegue bien O te juegue mal Te equivoque, te puede costar un gol Tal vez unos 3 puntos Y ya pasamos la jornada así O sea, ya pasamos la mitad del torneo regular Ve la tabla Somos super líderes, pero no hay mucha diferencia 3 partidos son 9 puntos Te podrían hacer diferencia entre quedar en los 4 primeros O quedarte en el repechaje Pero bueno, eso ya es de varellándome mucho El punto es que necesitamos a Salcedo concentrado Para mí Salcedo es mejor que Edita y que Piovi Que el que me digas Yo quiero al Salcedo del Frankfurt El que le ganó la final al Bayern Múnich El que hizo un mundial de no mames El que jugó con Tigres Y casi le vuelve a ganar otra final al Bayern Yo estoy seguro de que si juega ese Salcedo Tenemos al mejor central de la liga Así te la pongo Pero todo, todo, todo eso depende De que el tipo entre concentrado Y no solo 10 minutos, 20 minutos Todo el partido Y no solo eso Sino todos los partidos que juegue Yo la neta tampoco sé Cómo jugaría Cruz Azul Con el cachorro Guerrero Pero si lo poco que ha jugado Con el Potro Gutiérrez De los peores partidos que ha tenido Cruz Azul Él no se me hace tan malo O sea, no es como que haya tenido la culpa Y por eso perdimos Pero si era de lo mejorcito que había Es más, imagínate que juega Guerrero Y no juega Salcedo Que este güey se desgarra Y tiene que jugar a fuerzas el canterano Y que a Dita así Le terminan dando sus 3 partidos Y que este güey juegue mejor O sea, serás muy Salcedo Serás muy Dita O güey La defensa es lo más débil que tenemos Pero si este tipo muestra el carácter Si hace unos buenos partidos Si es que le toca jugar Se está ganando el lugar a pulso Chance ya está andando banqueando a Dita Eso en un supuesto Que también espero que se lo respete No lo sé No hay mucho sustento Es algo que nos podríamos imaginar Puede ser real o no Yo nada más quiero ver quién juega Y qué tal lo va a hacer Porque por esa nos sentimos favoritos Y nos gana León Podemos perder O sea, Diente López Ángel Mena Una pinche tiro libre Güey Y nos ganan un gol Una fallita por ahí de Piovi De Salcedo O de Guerrero O sea, también hay margen de eso Porque también vamos de visita Y tenemos a la América Chance igual se guardan algunos jugadores Por eso del cansancio Del rendimiento Porque también tenemos plantel corto O sea, aguas Cruz Azul corre gran parte del partido De los 90 minutos O un desgarre de alguno de estos Te cambia completamente todo el panorama Supongamos que se lesiona Alexis Lira tendría que ir al medio campo ¿No? Necesitas otro defensa Entonces Chance igual A esta banda jugamos Salcedo y Guerrero Pero te mueve todo el esquema No sé, tal vez ya estoy muy paranoico Yo creo que podremos empatar O sea, buen resultado Nos guardamos jugadores El partido importante es el sábado O sea, si no podemos ganar los 3 puntos Pues que ganemos uno Y si ganamos Pues ya tenemos mayor motivación Para el partido contra América Esa va a ser otra prueba Pero bueno Eso es lo que yo pienso ahorita Esperemos que el que juegue Lo haga bien Que Cruz Azul demuestre Cómo está jugando Y le metamos un pincho baile al león De los resultados No le he atinado a ninguno Pero yo creo que un 2-0 Podemos anotar Es lo que dije yo Ya sabes que lo que dije yo Vale exactamente, madres Cuéntame tú Qué es lo que piensas Nos vemos en el resumen No le he atinado a ninguno